Música Música Lesucitado de encuentros de Dios Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señal por mi tiempo Yo quiero ir Un día a la ver A ver como si no Un día a la ver Señor Señor Es lo que pido de ti Dame la fuerza para ti Un día a la ver Música